Game 2 1-0 para 1 ¡Dios! O sea, yo me he conectado hoy desde las 9 de la mañana hasta la 1 Eder O sea, la pot y ahora no se me ha dado el pellet No me digas Eh, eh, eh Nunca se me ha dado el pellet Nunca se me ha dado el pellet ¿En realidad? Esto va aún no ha acabado Esto va aún no ha acabado Ahora sí Sí, 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 sí Oye, tío, ¿sabes? A ver si hay... No, no, ya sé que es a mí Hombre, a ver, va a ver eso ¡No va a matar! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¿Qué? 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 ¿Y tú, 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 ¿me preguntarás si hay mejor que pasa la agenda y no la mente perdida? ¡Oh! ¿Qué? ¿Eder? ¿Vale? ¿Reidy de fondo? ¿Lo ves, moja de cámara? Sí... ¡Calla, niño saurio! Sí, el que le cambie las bombillas a las parolas ¿Va indo contra uno? A ver, ¿a mí me da igual o no me da igual? ¿A mí no? ¿Qué fue allá? ¡Evil Storm! ¿Qué has ido por el retrete? Y Dark Hole ¡Venga, venga! ¡Dark Hole! ¡Vale! Jóferos Diego se presenta en la sala ¡Te ha faltado la muestra》 ¡Me rabe! ¡Te joder! ¡Más! ¿Dónde está el Top Deck? ¡Qué pobre de la Infernity? 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 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 1.000 2.000 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 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 Si destruye un monstruo, gana 800 y se puede volver a pegar, o sea que estás muerto, sea lo que tengas atrás. ¿Y qué? ¿Que te la destruyo primero? Sí, ¿no? ¿Y qué más? ¿A cuánto va? No, un segundo, un segundo. Que te pego directo, jajone. ¿Voy? Sí. Se le olvido, peta... Sí, yo pensé que era va a tener una barrio. ¡Pafo! Ok, no es lo que ellos tuvieron. ¡Pafo! ¡Joder! ¡No te ha podido! ¡Vale, no te ha podido! ¡Pafo! Vino,에요, no te lo kané! ¡Pafo! Un castigo de la boda. ¡Pafo! 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 Gracias.